Por ena de mi esperanza, delirio de mi placer Tu amante yo quiero ser, sin que me quepen tu danza Tu amante yo quiero ser, sin que me quepen tu danza Te hablo con toda confianza, y te cuento mi sufrir Te hablo con toda confianza, y te cuento mi sufrir Yo quiero sacar el sí, de tus labios tan dorados Yo quiero sacar el sí, de tus labios tan dorados Porque vivo enamorado, desde el día en que te vi Y así yo sigo esperando de tu labio la respuesta Si tu querer poco cuesta, para no vivir penando Si tu querer poco cuesta, para no vivir penando Yo te diré desde cuando, desde hoy en adelante Yo te diré desde cuando, desde hoy en adelante Seré el varón más constante, más puro y más verdadero Seré el varón más constante, más puro y más verdadero Por eso tanto te quiero, me dedico a ser tu amante Yo te diré desde cuando, desde hoy en adelante Gracias 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 Gracias